El Yaes UFT-270R es una radio de mano compacta y de alto rendimiento que ofrece varias funciones útiles. Aquí tienes una lista de algunas de las características y funciones más destacadas de esta radio. Potencia de salida de 5 watts, proporciona una potencia de transmisión de hasta 5 watts, lo que facilita la comunicación a larga distancia. Pantalla LCD grande con retroiluminación, la radio cuenta con una pantalla grande y retroiluminada que facilita la visualización de la información en diversas condiciones de iluminación. Resistente al agua, cumple con las especificaciones IPX7, lo que significa que es resistente al agua y puede sumergirse durante hasta 30 minutos a una profundidad de un metro. Audio de receptor excepcional, ofrece una potencia de audio de 800 miliwatts, lo que permite una audición clara incluso en entornos ruidosos. Batería de 1400 miliamperios, viene con una batería de NECOMAR o de 1400 miliamperios que proporciona un tiempo de operación prolongado, ideal para operaciones de búsqueda y rescate o eventos de servicio público. Diseño de circuito de ahorro de energía, incluye un diseño de circuito exclusivo de YASU que ayuda a conservar la energía de la batería para un tiempo de operación más largo. Cobertura de receptor ampliada, el rango de frecuencia del receptor abarca desde 136 hasta 174 megahertz, lo que permite recibir una amplia variedad de canales, incluidos los de servicios públicos, marinos y gubernamentales. Contraseña de usuario, puedes habilitar una contraseña de seguridad para evitar que personas no autorizadas utilicen la radio. 200 canales de memoria, la radio puede almacenar hasta 200 canales de memoria, que se pueden organizar en grupos y etiquetar alfanuméricamente. Entrada de frecuencia por teclado, permite ingresar frecuencias directamente desde el teclado frontal y facilita la recuperación rápida de canales de memoria por número. Canales de transmisión meteorológica, en la versión estadounidense, dispone de un banco de memoria especial con 10 canales No Water, con capacidad de alerta de clima severo. Capacidad de tono dividido, permite la codificación de un tono CTCSS y la decodificación de DCS, o viceversa, para una comunicación selectiva. Otras funciones, incluye funciones como paginación mejorada y silenciamiento por código, cambio automático de repetidor, modo de exploración, bloqueo de canales ocupados y el sistema ARTS. Sistema de transponderización automática, que emite una señal cuando te alejas del rango de comunicación. Comenta si quieres detalle de alguna de estas funciones, suscríbete y dale me gusta para más información sobre Yaesu y otras marcas.